Oración por un hijo adicto a las drogas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo mío, Dios de amor, de justicia y de misericordia, con el corazón contricto y humillado vengo a tus pies para suplicarte por mi Hijo. Mencione el nombre de su Hijo. Quien padece de adicción a las drogas, permite, Señor, que este mal hábito se extinga, que pueda rehabilitarse y superarlo para siempre, liberando su mente y su cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Concédeme, Señor, la dicha de verlo retornar a la vida normal, como era él, de verlo triunfar por la senda del bien, desechando todo camino de falsedad y que sea prueba viviente, testimonio de tu gran poder. Señor, yo creo en ti. Sé bien que eres un Dios de amor y que tienes un plan maravilloso para su vida. Oh Dios de mi salvación, elimina todo pensamiento negativo, todo resentimiento, toda desmotivación, baja autoestima, todo vicio, Señor. Las malas compañías, acude a socorrerlo, no lo dejes caer en el precipicio. Toma el timón de su vida, purifícalo con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, a causa de nuestros pecados, y no lo dejes caer en la tentación. Padre Santo, en ti confío. Eres mi fortaleza y consuelo. Sé tú su escudo protector, Señor. Tu palabra dice que la tierra está llena de toda tu misericordia. Ilumínalo y muéstrale tus estatutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.